Hola mi gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper, súper que bien y yo por acá ando la bienvenida un día más al canal. Si no me conoces y es la primera vez que estás por acá, me presento, mi nombre es Lisandra, soy cubana y en el video de hoy, mi amor, te voy a estar hablando de choques culturales. Yo tengo 5 años, ¿estás olvidándome de cuántos años yo tengo aquí ya? Tengo 5 años viviendo acá en Brasil, entonces mi vida, suscríbete a este canal para que no te pierdas ningún videíto, también tengo mi canal en portugués que estoy mucho más contante, que es Lisandra Cubanita no Brasil, sígueme en todas mis redes sociales y vamos a comenzar. Este video ya lo hice en portugués, mirenlo aquí, pero bueno, hoy lo voy a hacer en español, primero, en portugués. Ahora se lo traigo en español, así que vamos a comenzar. Lo primero que te voy a estar hablando en mi vida, o sea, el primer choque que impacta un cubano cuando sale de Cuba, sea para cualquier país, es cuando ve la cantidad de comida, sobre todas las cosas, la variedad. ¿Por qué, mi amor? O sea, pregúntaselo a cualquier cubano que haya en otro país, ¿qué es lo que más te impactó? Te voy a decir con certeza la comida, porque los cubanos, o sea, estamos acostumbrados, cuando vivimos en Cuba, a vivir restringidos. No sé si conocen, bueno, creo que la mayoría de las personas que me ven ya conocen de la libreta de abastecimiento y esas cosas, que compras alguna que otra cosa, más todo es restringido, ¿me entiendes? Entonces, nos acostumbramos literalmente a vivir restringidos, tanto por la comida, como cualquier tipo de cosas, cosas básicas. Los supermercados para un cubano es como un museo, porque cuando un cubano entra al mercado y ve, por ejemplo, la parte de la carnicería, que hay mucha carne, el cubano se tira hasta fotos, porque no estamos acostumbrados a ver ese tipo de cosas. Eso fue el primer shock, o sea, lo que más me impactó fue la cantidad de cosas, la variedad de cosas, de leche, de frutas, frutas que nunca había visto, nunca había conocido, a la fresa, unas uvas de todos tipos de tamaño, los melones de todos tipos de tamaño también, uno diferente del otro, en fin, muchos tipos de arroz, muchos tipos de pan, en fin. La segunda cosa, mi vida, no tener que hacer largas filas, va a continuar el agullo en la calle, caballero, cubano que me estás viendo, tú sabes cómo son las colas en Cuba para comprar comida, el pollo, productos de primera necesidad, fila, largas filas, largas colas, de días enteros, de las personas tener que salir del trabajo para hacer la cola, en fin. Cuando yo llegué aquí, eso fue un choque grandísimo, porque aquí, yo no sé si en otros países, o sea, no hay fila para comprar alimentos, no sé, y si es un, o sea, si se hace una fila pequeña, pasas rápido, pero en Cuba, era cola para todo, y eso es impactante para el cubano, ¿sabes? Cuando sales de Cuba, que hay otro país que puede entrar al mercado, comprar sin hacer esas largas filas de horas y horas y horas, de días, ¿entiendes? Es muy impactante. Tercera cosa que impacta a un cubano cuando sale de Cuba, la cantidad de carros modernos, yo no sé si a ustedes les pasó igual, pero yo creía que yo estaba literalmente en otro planeta, ¿por qué? Porque como tú paras para pensar, tú dices, coño, Cuba es como si tú viraras 60 años atrás, o sea, es como una máquina del tiempo que quedó parado en el tiempo. Entonces, cuando tú llegas a otro país que tú te montas en el primer carro moderno, en un Uber, en lo que sea, siempre tienes que poner tu cinturón, tu cosa, en Cuba. Como todos los carros son antiguos, cuando uno para un taxi, nunca hubo aquello de ponerse cinturón y esas cosas, porque todo eso estaba roto dentro del carro, porque los carros son muy antiguos. Dígame si no es así, porque es la realidad. Entonces, eso es como un choque, ¿sabes? Que impacta al cubano cuando sale de Cuba. La cantidad de carros modernos, la rapidez en la calle, de los carros, también es otra cosa que impacta mucho. Y es que realmente, yo no sé si a ustedes les pasó, pero yo como que veía, hasta hoy lo veo, como que veía las calles acá muy largas, o muy anchas, o grandes, por así decir. No sé, el caso es que yo me ponía a pensar, y es que en Cuba estaba todo más pequeño, más pegado, una acera con la otra, una casa con la otra. Ay, no sé. Otra cosa que me impactó mucho, cuando te digo mucho, te digo demasiado. La limpieza de las calles. Es cosa realmente de otro planeta. Todo limpiecito, caballero. Todo limpiecito, todo, todo limpiecito. O sea, yo... Como que yo me quedé así, ¿no? Es real. Porque todo limpiecito, la cantidad de esas basuras que hay en todas las esquinas, para que cuando tú vayas caminando, tú lo vayas botando las cosas, ¿entiendes? En Cuba no tenemos costumbre de eso. Yo le soy sincera. Ustedes saben que en este canal somos normalitos y naturalitos. En Cuba yo botaba las cosas en el priso. La basura. Me da hasta tristeza tenerlo que decir, pero si yo iba con un vaso plástico de un granizado, y yo no veía un cesto, yo lo botaba en el priso. Y como yo, todo el mundo. Por eso las calles de Cuba siempre estaban así, sucias. ¿Entiendes? Entonces eso fue una cosa impactante para mí cuando yo llegué a este país. Y eso no lo hago, no lo he hecho más nunca en mi vida. Y obviamente, gracias a Dios, ya cambié esa costumbre, ¿eh? Pero fue muy impactante ver la limpieza. Si vamos a hablar de limpieza, aquí en las calles hay hasta unas cositas, como en los postes, algo así. Con un aparatico que ahí tú coges unas habitas, cuando tu perro hace caquita, tú vas atrás, recoges la caquita y la botas. Pero es para eso, ¿entiendes? Está destinado para eso. Eso embubia a las personas a contribuir con la limpieza, ¿me entiendes? Yo nunca había visto eso en mi país, en mi país eso no existe, ¿no? Pero eso es muy impactante, ¿sabes? Como cuidan la limpieza de las calles, las flores en los... O sea, ¿cómo se llama eso? Los jardincitos, cuando tú vas por las calles, los cuidan mucho, las florecitas, no sé qué, en fin. El cuidado que tiene la limpieza es cosa de otro planeta y cosa que impacta. Otra cosa, mi amor, los correos en la parte de afuera de las casas. Sí, eso me impactó mucho, porque aparte de que en Cuba no existe aquello que tú pides por el internet, que pides por Chain, por Wish, por Mercado Libre, por aquí, por allá, eso no existe en nuestro país. ¿Entiendes? Tú haces un pedido por el correo y te llegas a tu casa y te lo dejan en el correo de tu casa. Eso no existe en nuestro país y para mí era cosa de otro planeta. De los extraterrestres, ¿sela? Bueno, voy a decir algo. Yo tenía tremendo miedo cuando yo fui a pedir por primera vez por el internet. Y todo por no tener la costumbre, por pensar de que se iba a perder, no sé. Mi marido, niña, dejen miedo, acaba de pedirlo. Y yo, niño, ¿qué se pierde? ¿Cómo? Un dinero sacrificado. Porque me fui a comprar la computadora. ¿Dónde fue la computadora? Me la compré por Mercado Libre. Ajá. Yo fui por Mercado Libre, una cosa de esas. Caballero, qué miedo, niña. Bueno, en menos de una semana estaba aquí en la casa. Fíjense. Y yo con miedo que me cagaba. Porque, ¿qué pasa? Que yo tenía la costumbre de Cuba, caballero. Por eso fue un choque muy fuerte. Porque en Cuba, ustedes saben que el familiar manda las cosas por el correo y a veces se pierden las cosas. Entonces yo me quedaba pensando, sí, Dios mío, si se pierde. Digo, ¿qué? En fin. Todo llegó normal, muy bien, sin ningún tipo de problema. Y eso fue un choque para mí. Dije, oye, funciona. Entonces a partir de ahí fue que me comencé, pedí cositas por Jane y así. Pero al principio fue chocante. Antes de seguir el videíto, ya te suscribiste, ya lo compartiste, ya me dejaste tu like. Bueno, otra cosa que me dejó bien impactada como cubana fue la limpieza de las frutas y vegetales en los mercados. Sí. Todo limpio, caballero, y organizado, sin tierra colorada. Ustedes saben que en Cuba estamos acostumbrados cuando vamos al mercado ver las cosas, los frutas y los vegetales con un poco de tierra colorada y demás. Aquí es todo limpiecito. Y todo organizadito, sí, ¿sabes? Eso me dejó bien impactado también. Otra cosa que me dejó muy impactada aquí fue el atendimiento cuando tú llegas a una tienda, a cualquier lugar que tú llegues. Literalmente la persona parece que te carga. ¿Por qué digo esto? Porque hay muy buena educación. ¿Qué estás buscando? ¿Qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? Si estás buscando un par de chancletas, yo te traigo la chancleta de la tienda completa para ver con cuál te queda. En fin, tú sales siempre a la tienda comprándote algo. En Cuba, caballero. O sea, quizás también es, claro, que también es por el salario, ¿no? Que no es bueno. Y las personas se sienten tristes, no tienen muchas ganas de hacer las cosas, ¿no? Pero casi siempre las personas tienen la cara fechada, fechada, hablando en portugués, o sea, cerrada, de cara cerrada, muchas veces con mal cara. Muchas veces tú no recibes el trato que tú quieres y deberías recibir porque si tú eres el cliente, se supone que el que está vendiendo las cosas debe tratarte bien. Porque si no, ¿cómo va a vender? ¿Entiendes? Pero eso allá era muy diferente. Cuando yo viví eso aquí por primera vez, que la persona te trata muy bien. En fin, es muy diferente. Y eso me impactó bastante también. Aparte, que los brasileños son súper buena gente, son personas súper educadas, tienen mucha paciencia. Imagínense que cuando tú entras a Google, te dicen, buenas tardes, buenas noches, Dios te bendiga. Buenas tardes, buen final de semana, feliz año nuevo, todo eso. O sea, la educación que tienen, la forma de tratar a las personas, también es una cosa como que te impacta bastante, ¿sabes? Estamos claros que en Cuba, obviamente, hay personas que también tienen educación, muy buena educación. Porque yo digo que la educación viene desde la cuna, ¿no? Pero si nos encontramos con ciertas cosas que a veces vamos a comprar esto y luego las personas tienen mala cara. En una cafetería también, a veces tú no recibes el trato que tú quieres recibir y que mereces como cliente, ¿no? Entonces, eso es bien diferente también. Aparte que aquí te dicen mucho, Dios te bendiga. En Cuba no se ve mucho eso. No ser una familia allá, que te diga, Dios te bendiga, algo así. Pero no se ve mucho como acá. Aquí la persona puede que ni te conozca, ni que nada. Y te lo dice. De hecho, los primeros días aquí fueron, o sea, cuando me lo dijeron, fue yo estando aquí. No llevaba ni 12 días, creo. Una muchacha que trabajaba con mi marido. Una señora, ella. Me dijo, Dios te bendiga. Y yo me quedé así, como que... Es raro, ¿no? Es bonito. Pero es raro. Y ya que estamos hablando, mi amor, del Uber, de taxista, de la educación, que te decidió usted venir. Es más, te voy a hablar del Uber. O sea, del transporte. Chocante. Chocante, chocante, chocante. Mismo que tú te montes en un transporte público, nunca, jamás, no va a ver nada parecido. Usted va sentada en su transporte público. O si no, usted simplemente coge eso así. Llama a un Uber. Ni cinco minutos. O otras aplicaciones que existen aquí también de tax. Ni cinco minutos, ni tres minutos y sale de las rayas. Como yo digo, rapidísimo, rapidísimo, rapidísimo. Y yo digo, ¿en serio? Es chocante también. Entonces vas comodito, dentro de tu carro, con aire acondicionado, llegas rápido. En fin. Porque el transporte en mi país es triste. ¿Qué les puedo decir otra cosa? Porque esa es la palabra. Es triste. Cuando yo estaba estudiando, yo me acuerdo que yo pasaba en la parada tres y cuatro horas, muchas veces. Porque pasaban los huevos, pasaban los huevos, pasaban los huevos y ninguna parada. O sea, ninguna hacía la parada. ¿Entiendes? Aquí es muy diferente. Es que realmente en nuestro país, casi todo es una locura, caballero. Las personas en la huagua, en la puesta de la huagua enganchado, en las ventanas. Tuve un mundo apretado así, a larga fila para entrar en la huagua también. La gente que se cuela, también el respeto uno por el otro. Cuando es la parada. Las personas gritando en la huagua. Yo fui parada dentro de la huagua. Otra cosa es que yo, por ejemplo, vivo en una ciudad pequeña. Pero aquí, por ejemplo, en San Pablo. Y esas ciudades, perdón, más grandes, existe el metro también. ¿Entienden? Nada de eso existe en Cuba. Y ya la última cosa que les voy a decir así, que me chocó bastante. Hay muchas cosas. O sea, les puedo hacer varios videos de esto porque hay muchas cosas que me chocaron, ¿no? Por ejemplo, cuando yo fui aquí al médico por primera vez. Óyeme. ¿Qué diferencia? O sea, mira. Mucha limpieza en el hospital. Segundo, tú tienes que pasar por la enfermera. Y la enfermera te toma la presión. Te pregunta qué tiene. Lo escribe todo por una computadora. Y después que tú pasas por el médico, tienes que pasar por todo eso antes de pasar por el médico. En Cuba no estábamos acostumbrados a eso. En Cuba llegábamos, hacíamos una cola y ya entrábamos. Y también me estoy refiriendo a la organización. Porque aquí, cuando tú llegas al policlínico, a urgencia, lo que sea, hay una seña que tú coges. Un papelito con un número. Y por esas señas que a ti te llaman. O sea, todo organizado. Tú no tienes que estar preguntándole a la otra persona si es el último, si no lo es. Eso también me chocó mucho. Esa organización. ¿Por qué? Porque es muy bueno. Porque tú no tienes que estarle preguntando nada a nadie. Y si la otra persona tiene una gripe o no sé, que te puede pegar algo. No sé, porque estás dentro de un hospital. ¿Entiendes? Tú mantienes la distancia. En fin. La organización de las cosas. Aquí tú coges tu papelito con tu seña, con tu número. Y cuando te toque, ellos te llaman. Y usted va directo. Pasa por la enfermera y después pasa por el médico. Es todo muy organizado, ¿sabes? Bueno, mis amores. Hasta aquí el videito de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Sé que estoy perdida por aquí. Ya tengo como un mes que no subo video. Voy a tratar de mantenerme así. Por lo menos una vez al mes. Una vez cada dos semanas. Vamos a ver qué tal. Porque les digo, vayan a seguirme a mi canal en Porto Vez. Que estoy más constante por allá. ¿Ok? Nada. Les mando un beso grande. No olviden compartirme muchísimos videitos. Déjame siempre su like, que es totalmente gratis. Les mando un beso grande. Que Dios me los bendiga muchísimo. Y nos vemos por acá en un próximo video. Chao.